Bueno, nuestro invitado de hoy forma parte de un elenco de una producción que sin lugar a dudas ha conquistado el corazón de los colombianos por estas noches. Ha trabajado en distintas novelas y producciones colombianas como La Hija del Mariachi, Las Muñecas de la Mafia, El Capo 3, Narcos, Pura Sangre y otras más. Pero por estos días lo estamos viendo en su última producción como el agente White en el General Naranjo. Y hoy está aquí con nosotros en Programa Satélite. Bienvenido, Chad, a nuestro programa. Te habla Karina González, directora del Programa Satélite. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, quisiera saludar y dar un abrazo gigante a todos los colombianos que están escuchando. Me encuentro muy bien. Estoy aquí en mi casa, como muchas personas aquí en el país. Pero gracias a Dios, bien de salud. ¿Y ustedes? Nosotros también muy bien, de verdad, Jason. Contentos que nos hayas concedido esta entrevista. Te vemos todas las noches. Nos encanta la serie, de verdad. Y bueno, te tengo que hacer esta pregunta porque a todos nos intriga. Además, porque mi esposo, Cyril Gaydos, es gringo, como tú, y mi hijo también. Un poquito menos gringo, pero bueno. Son gringos. Pero te tengo que preguntar, ¿cómo llegaste a Colombia? Cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, cuando yo tenía como tres años, mis papás se separaron. Entonces, yo vivía con mi mamá y mi abuelo. Entonces, mi abuelo en esta época comenzó a comprar propiedades en Colombia. Tenía una finca gigante en Puerto Berrío y también una finca más pequeña, como apenas de tres hectáreas en Montería, Córdoba. Entonces, como yo estaba en la casa con mi abuelo, él siempre me hablaba muy bien de Colombia, todas las cosas positivas. Crecí con él, andaba mucho con mi abuelo. Siempre me trajo cosas de Colombia como, bueno, hace tiempo había monedas que creo que no era peso, sino centavos o algo así. Sí. Y me trajo como esas cabezas de ganado pequeñitos, como de novillas que son secas. Sí. Entonces, esto en mi colegio fue un hit. Entonces, yo tenía siempre como una referencia de Colombia muy, muy interesante, como magia. Entonces, mi mamá y mi papá han ido a Colombia a conocer la finca de mi abuelo. Y, pero, cuando mi mamá vino aquí a Colombia, ella llegó a Medellín y de Medellín se fueron por la finca en Puerto Berrío. Sí. Y la gente allá, como no han visto, como una mujer con ojos azules y cabello mona, entonces, llegaron a ella a tocar el cabello de ella, a mirar a ella, y ella no entendía lo que estaban diciendo. Entonces, mi mamá encantaba también a Colombia, pero siempre me dijo, mire, tú jamás vas a ir a Colombia hasta que eres un adulto. Entonces, yo me quedo con las esperanzas de ir con mi abuelo. Y siempre hemos hablado con mi abuelo que él iba a vender todos sus negocios, que él quería retirarse allá, aquí en Colombia. Sí. Y hacer todos sus negocios aquí y comprar más ganado y toda esa cuestión. Entonces, en 1990, ya podría venir aquí a Colombia. Vino con mi abuelo, llegué al aeropuerto Río Negro y lógicamente lleguemos en la noche a atardecer y me acuerdo, cogimos un taxi bajando por todas las, no por Las Palmas, era la otra ruta, Santa Elena creo que fue. Entonces, bajamos por todo eso y yo podría ver toda la ciudad de Medellín, las luces, las montañas, el clima estaba perfecto y pues yo soy de Iowa, que es una zona más como muy plano de agricultura. Entonces, a mí me encantó mucho Medellín y siempre tenía esta idea de volver a vivir aquí en Colombia. Entonces, cuando volví a los Estados Unidos, trabajé muy duro por tres años ahorrando mucho dinero. Estaba trabajando ochenta horas a la semana, ahorrando y ahorrando. Informé a mi papá que iba a vivir en Colombia. mi familia no estaba muy de acuerdo, para nada, porque esa era pura época de, o sea, en este momento, la misma época que estamos hablando en la serie. Medellín era la ciudad más peligrosa del mundo. Tuvimos como tres mil y pico muertos al año por la violencia de Pablo Escobar. Entonces, pero como yo no hablaba casi nada de español, cuando yo llegué aquí a vivir, yo vivía en un barrio que se llamaba Manrique. Mentiras, en Villahermosa, pegado a Manrique, uno de los barrios más peligrosos de Medellín. Y como yo no hablaba español, yo no entendía lo que estaba pasando. Siempre veía las cosas bonitas y chéveres. Entonces, nunca tenía ese gran problema. Después, conseguí trabajo en el Colombo-Americano. Ellos me ayudan con mi visa de trabajo, después con mi visa de residente, y después el resto fue historia. De Medellín, me fui por Montería. De Montería llegué aquí a Bogotá. Bueno, y de administrador de empresas a la actuación. Es un cambio interesante. ¿Qué te motivó a tomar esa decisión? Bueno, yo viví una niñez, afortunadamente, pues bien en el aspecto que nunca tenía problemas graves, pero mis papás nunca me apoyaron mucho. Entonces, fue muy difícil. O sea, cuando yo vivía, cuando yo estaba en colegio y todo ese cuento, a mí me encantaba mucho fútbol americano, pero yo no tenía mucho apoyo de mi familia. Entonces, nunca tenía la plata para ir a los campos, para mejorar mi técnica y esa cuestión. Entonces, la actuación, pues nunca entró en mi cabeza, porque era algo que no fue tocable en mi caso. Entonces, afortunadamente, aquí en Colombia, pues yo estudié negocios en los Estados Unidos, y los negocios también es un poco, o sea, los negocios pegan mucho a casi cualquier otro trabajo, porque casi todo estamos vendiendo. Si es la primera imagen de uno o lo que sea, es una venta. Exacto. Y entonces, mi trabajo como actor es hacer lo mejor trabajo que puedo. Estudié actuación en Nueva York, también aquí mucho en Bogotá. Entonces, ¿quiénes son mis clientes? Pues los televidentes. Así es. Y yo vendo mi producto. ¿Qué es mi producto? Mi personaje. Entonces, ¿cómo encontré? Pues cuando yo vivía en Montería, estaba muy bien, pero tenía una novia, y ella tenía esa gran idea de ir, pues ella quisiera ser modelo, quisiera ser, ganar el reinado de Córdoba, y toda esa cuestión. Ella quisiera venir aquí a Bogotá, vivir aquí en Bogotá. Entonces, pues ella se fue a Bogotá, yo me quedo allá en Montería con mis amigos, y haciendo mis cosas allá. Y ella me invitó una vez a Bogotá a conocer. Vino aquí a Bogotá, me gustó el clima, estaba chévere, porque Montería es un calor horrible. Tremendo, tremendo. Sí, entonces, chévere, Bogotá era otra cosa, y chévere, entonces bendí todo lo que tenía en Montería para ir detrás de mi novia. Llegué aquí a Bogotá, no sabía nada, no sabía las direcciones, no sabía absolutamente nada. Andaba en mi camioneta, tenía que parar los taxis para preguntar las direcciones. Entonces, por favor, me lleguen, entonces ellos me dijeron, ¿por qué no parques tu camioneta y vas con nosotros? Entonces, fue una locura con las direcciones. Sí. Como un mes y medio después de llegar aquí a Bogotá, mi novia y yo terminemos. Entonces, estaba aquí, aquí un poco solo. Sí. Bueno, un poco solo no, completamente solo, hablando acento gringo. Costeño. Oh, gasto costeño. Sí, gringo costeño. Gringo costeño. Ven acá, ahí duqué. Entonces, buenísimo eso. Entonces, en fin, en fin, lo que pasó con mi exnovia es que ella me me llevó a una agencia de modelos, de modelaje, por decir, para cobrar una plata que ellos debían a ella. Entonces, me fui con ella en hacer casting models, entonces llegué allá y esos dos hombres comenzaron a decir, hey, pero tú tienes una risa bonita que no sé qué, que me gusta tu acento, que bla, 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 quieres ser modelo. y yo, después de vivir tanto tiempo en Montería, pues modelaje, no sé, no me soñaba bien, tenía otro concepto, entonces, pues no me llamaba la atención. entonces algún día después, ellos me llamaron y me dijeron, mira, hay un director que quiere conocerte, que está buscando como un personaje como tú, como extranjero, como gringo, entonces, ok, listo. Y hice el proyecto con él, un cortometraje, me encantó la actuación, pero cuando yo vi mi propia actuación en ese cortometraje, me pareció horrible, o sea, pésimo, entonces, pero me gustó mucho la actuación, porque me acordaba mucho de fútbol americano, porque, y como cualquier deporte, como fútbol de aquí también, cuando se quita para arrancar el juego, uno ya está en el juego, uno no sabe la cantidad de gente que está ahí, que está gritando, nada, uno está completamente enfocado, y la misma persona pasó en la actuación, entonces, quisiera seguir en eso, busqué un excelente maestro de actuación, estudié con él por dos años y pico, y llegó la oportunidad, mi primera oportunidad en pura sangre, y pura sangre fue un hit, entonces, de ahí fue la hija de mariachi y los demás, y me fui a Estados Unidos a estudiar dos años en Manhattan, y volví a hacer las muñequas de la mafia aquí en Colombia, y así fue la historia, pues. Te atreviste, yo creo que el hecho de no temer, hacer cosas nuevas, te dio la oportunidad de encontrar algo que de pronto tú ni sabías que te gustaba tanto. Sí, es muy cierto, es que yo soy, soy muy afortunado y también desafortunado, cuando yo era pequeño, como, mucho tiempo mi abuelo estaba trabajando y mi mamá también, entonces yo, yo, digamos que yo soy una persona que estoy acostumbrado de estar solo, pero vengo de una familia también que analiza muy bien las decisiones, son gente de fe, entonces con esta cuestión no tomo mis decisiones locos, exactamente, voy más pensando en muy bien qué me conviene y qué no, pero tenía la oportunidad y yo siempre sabía que quisiera venir aquí a Colombia y en el momento que yo tomé mi decisión un mes antes en la fábrica donde estaba trabajando ellos me ofrecieron un muy buen trabajo en ventas y yo lo negué y ellos no pudieron creer porque yo le dije no, disculpes, pero no puedo aceptar el trabajo porque además quiero renunciar a mi trabajo aquí porque en un mes me voy por la Colombia, entonces ellos me dijeron Colombia South America y yo sí, Colombia oh my god ¿por qué? es muy peligroso ya, estás loco no Colombia Carolina del Sur no Colombia no Colombia sí, Colombia entonces bueno, llegué aquí a Colombia todo contento feliz primer año era como una aventura porque no conocí muy bien a Medellín entonces pueblito país conociendo todo el cortajer toda la zona de Junín y después vino mi abuelo lo que pasa es que en el momento que yo ya renuncie a mi trabajo estaba ahorrando toda mi plata y ya estaba listo para llegar a Colombia mi abuelo fue diagnosticado con Alzheimer's demencia demencia entonces fue fue un problema grave porque todos los planes que tuvimos no pudimos cumplir entonces cuando lleguemos a Medellín en vez que él me estaba cuidando a mí yo tenía que cuidar un poco a él wow y eso poco a poco más y más y más entonces llegué un momento a Medellín que yo no podría cuidarlo más porque eso es algo que requiere ayuda profesional y medicina porque es una es una enfermedad dolorosa entonces él se volvió a Estados Unidos y yo me quedo en Medellín enseñando clases de inglés en el colomboamericano es que es impresionante yo me veo tan reflejado en Jason en tantos diferentes aspectos porque Karina como sabe yo cuando yo llegué a Colombia y y estábamos juntos y estaba antes de casarnos y etc yo estaba trabajando en el colegio Marymount que era como el colomboamericano allá enseñando también y llegué aquí a jugar fútbol fútbol soccer con con la gente por ejemplo los celadores allá en Plamendoza cuando vivimos allá y Jason y yo nacimos el mismo año o sea ambos tenemos 29 años el 29 claro él parece mucho más hacia 29 que yo pero pero y además esa parte que dice Jason porque en el tenis que yo fui tenista y yo jugué un poquito profesional pero no sentí ese apoyo de los padres escucho tantas cosas pero parece que todo estuviera en contra tuyo pero realmente está a tu favor sí yo siento una de las cosas por lo menos que yo dos cosas que yo sentí Jason y quería escuchar un poquito tu opinión sobre esto es número uno me suena como una persona resiliente número uno y esa resiliencia pero también abierto parte de esa resiliencia es ser abierto a nuevas oportunidades y nuevos caminos entonces aquí por ejemplo cuando uno llegaba particularmente en esa época los años 90 llegar a Colombia no solamente la gente en Estados Unidos decía estás loco porque te quieres ir para Colombia la gente aquí decía tú gringo qué haces acá verdad porque decían pues tanta gente que quería emigrar hacia Estados Unidos estás haciendo lo opuesto sí mira cuando yo fui para mi libreta militar mis primos se burlaban de mí porque decían tú vas a terminar así peleando contra la guerrilla y no sé qué entonces yo te pregunto la gente te preguntaba o sea por qué quieres venirte para acá o sea y cómo sentías esa parte de la aceptación porque todo el mundo creía que yo era gente de la DEA o de la CIA o etcétera aquí por lo menos aquí en la costa bueno en mí en el momento que yo llegué a Medellín había un éxito masivo de Colombia sobre todo a Medellín por la violencia que estaba pasando y en esa época era muy fácil llegar bueno un poco más fácil llegar a Estados Unidos porque tú podrías de pronto decir que tenía problemas que alguien estaba como de extorsión o o sea asilar políticamente sí entonces era mucho por esa razón fue que mucha gente también salieron del país por tanto violencia pero es que no de pronto porque creo que por Dios pues llegando a Medellín mi abuelo me enseñó mucho trabajando en el Colomboamericano formé buenas amistades entonces y además yo no hablaba muy bien el español entonces yo no entendí muy bien lo que estaba pasando porque yo vivía en el centro yo vivía nosotros lleguemos y alquilamos unos apartamentos en un edificio que se llamaba ópera y este era como dos cuadros de hotel Nutibara entonces en pura centro y en la noche escuchaba tiroteos y mi abuelo me dijo que este era pirotécnicos entonces te mintió entonces como yo creía o sea que tú estabas como el niño en la vida es bella life is beautiful yo en pocas palabras yo yo era en pocas palabras pues lo que uno dice hoy en día o también hasta ya hasta en esa época pero no lo entendí bien yo era un gringo huevón no no sabía abusado también que estaba pasando en este en este mundo hablaba y tú sabes que la gente paisa es muy orgulloso de de Medellín de 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 sus raíces entonces ellos tampoco no quisieron hablar tanto de la de la maldad y todo eso ellos entonces ellos me invitaron a comer a las fincas a las palmas a cine a muchas cosas entonces yo no tenía tiempo y yo jamás vi televisión colombiana en esa época porque no entendía español entonces ¿por qué me voy a ver televisión? entonces en mi apartamento no había ni televisión entonces entonces todo el tiempo estaba en la calle hablando con la gente andando por la calle Junín creo que es que es un calle cerrado allá en el centro donde uno uno puede andar por toda esa parte y conocí todos esos restaurantes y como mi abuelo era mi abuelo era reconocido allá en Medellín porque él hablaba con todo el mundo era muy buena gente él hizo unas hoy en día por todas partes lo ven pero en ese momento mi abuelo era la única persona que hiciera como figuras con bombas como perros como entonces él cada vez que vio vio un niño entonces él estaba haciendo esas bombas de esos perros siempre lo tenía en el bolsillo sí se volvió como muy reconocido en esa zona y bien entonces pues sí afortunadamente yo tenía una excelente imagen de Colombia antes que llegué y cuando también estaba en Medellín pues me sentí muy bien y nunca tenía problemas gracias a Dios Jason Jason una pregunta también bueno rápidamente antes de la pregunta un poquito más larga tu abuelo pero tu abuelo hablaba español o no mi abuelo tampoco no hablaba o sea lógicamente como él ya tenía años llegando acá pero él hablaba más como mucho más golpeado y como con las palabras por ejemplo comer yo comer tú comer todos comer o sea no sabía no sabía conjugar conjugar no sabía mucho de eso entonces si fue si fue pasado entonces yo comer ayer desayuno entonces entonces fue pero se defendía se defendía o sea en esa época no había muchos gringos o americanos en Medellín o sea yo llegué allá a Colombo americano y yo me acuerdo que cada mes la embajada de los Estados Unidos estaba mandando cartas a Colombo americano diciendo que los americanos deben volverse a los Estados Unidos y yo siempre siempre me quedé allá tenía mis estudiantes todo me fui muy bien y nunca tenía problemas y había momentos que yo era el único americano el único extranjero allá por decir que estaba dictando clase era yo y los demás eran colombianos o mexicanos había unos mexicanos también entonces era algo impresionante hoy en día cuando pienso de eso pues gracias a Dios que nada me pasó pero yo siempre me fui bien y también en Montería cuando llegué a Montería era pura época también de paramilitares y yo nunca tenía problemas tampoco con ellos curiosamente ahora te está tocando unos personajes que me imagino te han enseñado mucho de la historia de esa época de esa época que tú llegaste y la historia general en Colombia Naranjo refleja una época muy difícil a mí me tocó de adolescente y por eso me gusta tanto la serie porque también es un punto de vista siempre se ha visto del lado de los narcotraficantes del lado del mafioso pero nunca realmente desde el punto de vista del gobierno o de los policías que formaron parte de toda esa historia te tengo que hacer la siguiente pregunta ¿cómo te ha ido con el elenco del general Naranjo? ¿qué tal es el ambiente? bueno yo he grabado he estado en varios diferentes proyectos como han dicho Pura Sangre después la hija Mariachi después las muñequas de la mafia estaba en el capo 3 con el capo 3 también fue con Fox Tele Colombia yo gracias a Dios voy muy bien con Fox Tele Colombia me han tratado súper bien mucho respeto allá tengo muchos contactos allá muy buenos pero me temo mucho hoy en día porque Disney compró Fox y ahora Fox acaba de terminar sus contratos con casi todas las personas que estaban allá entonces no sé no sé qué va a pasar con el elenco como tal con los otros actores bueno la directora que se llama Mónica uno de los directores yo trabajaba con ella en el capo 3 el otro director Diego nunca he trabajado con él pero me fui muy bien con él casi mejor con él que ella aunque las dos súper bien los dos los actores Christian Meyer yo hice un personaje pequeñito pequeñito cuando estaba comenzando comenzando un poco antes de Pula Sangre en una novela que se llamaba La Tormenta de Caracol y yo conocí en esa época a Cristina Lili Cristina Lili me invitó a Villavicencio creo donde estaban grabando un poco de eso y yo conocí a Christian Meyer allá en set un poco y entonces después cuando vimos en el general pues tuvimos la oportunidad de hablar mucho él es muy buena gente nunca he tenido ningún problema o sea casi nunca tengo ningún problema con los actores y tampoco me ven como competencia porque mis personajes nunca van a ser colombianos siempre van a ser extranjeros y Cristina Lili también es americana Cristina sí pero pero Cristina tiene bastante creo que su papá o su mamá era latino o algo así porque Cristina Lili también si no estoy mal tiene doble nacionalidad sus hijos son colombianos o sea ella habla español perfectamente y creo que es porque ella creció siendo también latina entonces eso es algo que yo no yo no tengo pues pero actualmente tú eres ciudadano colombiano si yo ya tengo doble nacionalidad cuando y yo siempre me fui detrás de eso desde que yo llegué aquí a Colombia yo sabía que yo quisiera vivir acá que este era mi sueño que eso voy a conquistar mi sueño no era no era ser actor muchas personas aquí me dicen no pero tú vas muy bien porque no vuelves a Estados Unidos porque yo estoy contento aquí ese es mi hogar yo vivo aquí y si yo no puedo actuar entonces yo hago otra cosa pero que yo vuelvo a Estados Unidos pues no sé como están las cosas ahora y para terminar no está fácil verdad para terminar quería preguntarte qué piensa tu familia hoy en día de todo de todos tus logros muy sorprendidos mi papá yo me acuerdo la primera vez que volví a Estados Unidos mi papá todavía estaba tratando de decir porque cuando yo estaba en Colombia yo sabía por eso vendí todos los Estados Unidos porque yo sabía que al momento que yo necesito ayuda mi familia va a decir claro yo te ayudo pero tienes que volver a los Estados Unidos entonces quemaste los barcos quemaste los barcos entonces esa es la cosa yo no tenía la respalda de nadie absolutamente nadie porque en ese momento además yo soy una persona que no pido plata de los amigos ni nada es algo de mi familia de parte de mi cultura de cuanto entonces luché luché duro en Medellín y después me fui por Montería y pues sí en fin llegué aquí a Bogotá pero tenía tenía que luchar y conquistar los sueños como sea pero también me daba mucha más de no tener miedo entonces cuando un día otro yo decidía que irme por Montería manejar un poco las tierras de mi abuelo pues me fui y la misma cosa que me pasó en Estados Unidos pero por qué vas por qué vas para Colombia y dónde va y no por Medellín uy no capital de cocaína de no pero no es así entonces mi abuelo me dijo mira nieto deja a esa gente pensar lo que quieren lo menos que necesitamos es más gringos en Medellín si porque después no es diferente que hay culebras que hay nada más que salvo pues tú dices sí pero a ti te gustan esas cosas entonces listo yo yo dejé de pelear mi opinión y ok listo y me fui y la misma cosa en Medellín cuando yo les dije a ellos eh eh hablando en pura acento paisa es que sí yo ya yo ya quiero ir a vivir allá en Montería es que a mí me gusta Montería y ellos no pero por qué vas a ir allá Montería Montería es por corroncho que es mucho calor allá mucho desorden oh mira la palabra que usó corroncho y eso es una palabra bastante avanzada y me fui bastante bien en Montería tengo muchos amigos en Montería Montería es como mi segundo hogar bueno lo has estado en Barranquilla Jason en Montería no vayas allá a Bogotá no hay nada que hacer allá en Bogotá que tú puedes hacer aquí en Montería y entonces pues me fui por Bogotá pero ajá así es la vida así es la vida Jason no puedo creer que te gustó el clima en Bogotá eso es lo que lo más sorprendente de toda tu historia que aquí es muy interesante que a ti te gustó el clima en Bogotá eso es lo que es lo que me quedó de un sitio tan plano a un sitio tan alto ¿ustedes han ido a Montería? no fíjate que yo no he ido a Montería pero tú has venido a Barranquilla sí pero lo que pasa es Barranquilla está pegado al mar y hay una brisa y en la noche es fresco pero en Montería la noche a veces es más caliente que el día porque no hay brisa y es una cosa increíble entonces cuando llegué aquí a Bogotá no sentí como este agotamiento del calor entonces no tenía que andar en todas partes aire acondicionado entonces fue un alivio pero todo lo demás de Montería me encanta ¿sabes Jason? tenemos otro panelista que habla desde su casa que con seguridad tiene una pregunta para ti él es bien novelero y le encantaba la hija del mariachi vamos a darle paso a Benjamín Gutiérrez hola Jason ¿cómo estás? bueno para preguntarte primero que todo acá no que hables así de Colombia de verdad Colombia es un país que cuando la única el único problema es no volverse a ir de Colombia el único riesgo sí así es quedas picado quedas picado y quería preguntarte sobre el papel que haces en la hija hiciste en la hija del mariachi ¿qué es lo único papel antagonista que hiciste o lo que más han sido también un poco antagónicos? bueno esa es una muy 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 buena pregunta porque es muy interesante la respuesta lo que pasa es que cuando me contrataron de hacer Pura Sangre Pura Sangre era una novela de 120 capítulos y mi personaje tenía 103 si no estoy mal entonces estaba y este era mi primer personaje digamos grande entonces me llamaron para hacer una audición por la hija de mariachi yo no quisiera hacerlo mi manager me dijo por favor lo haces por mí entonces yo lo hice por ella porque yo ya tenía suficiente trabajo y estaba muy o sea muy pegado a los libretos de Pura Sangre estudiando entonces bueno en fin me fui a hacer la audición y resulta que gané la audición tú estás hablando de la hija de mariachi ¿cierto? sí sí de la hija del mariachi sí entonces en esta la hija de mariachi ya estaba al aire Pura Sangre no entonces gané el personaje entonces mi manager me dijo mira no te preocupes porque es apenas tres capítulos entonces ok listo yo lo hago yo puedo hacer tres capítulos entonces cuando comenzó la hija de mariachi también ya estaba grabando pero no estaba al aire Pura Sangre entonces ya estaba grabando 18 horas al día lunes a sábado porque en el momento que terminaba porque ambos eran con RCN entonces en el momento que terminaba con Pura Sangre vinieron por mí y me llevaron a grabar en la hija de mariachi la hija de mariachi el mismo día como sí fue algo increíble y entonces pero muchas personas no saben eso entonces en el momento la hija de mariachi pusieron un poco quisieron alargar alargar la novela y pusieron un poco atrasados entonces los libratistas están escribiendo en el día para grabar al día siguiente entonces yo nunca tenía mi libreto o sea me entregaron mi libreto cuando ya me estaban poniendo maquillaje en el set entonces tenía cinco diez minutos para aprender lo que era la cena entonces y como estaban al día y como en el contrato de la libratista ellos pegaron una frase que si si ganaba tanto rating pagaban más a ella entonces como ella podía ver cómo iban o cómo iba mi personaje y que mi personaje iba bien entonces mis tres capítulos llegaron a ser creo que 28 capítulos y la cosa es que en Pura Sangre era un bueno casi el héroe que vino aquí a Colombia a salvar a la protagonista y era un multimillonario en la hija de mariachi era un desgradado gringo desgraciado que vino desgraciado que vino aquí a cobrar la plata a causar problemas que era antagonista y mala clase entonces eran dos personajes muy distintos pero gracias a Dios en ambas producciones tuvimos excelentes directores entonces me apoyaron mucho podría lograr en las dos producciones cosas muy muy chéveres muy interesantes pero a mí personalmente me gustan mucho más los malos que los buenos entonces por eso casi siempre busco un poco hacen los agentes de la DEA también busco algo un poco agresivo es un poco más interesante y diferente a tu personalidad te haces así bastante yo soy muy bajo perfil muy tranquilo pero esa gente white por ejemplo es tremendo esa tensión esa tensión entre él y naranjo es increíble y además que ellos son mucho más parecidos a lo que ellos quieren admitir bueno Jason tenemos que irnos a comerciales pero te queremos dar gracias por la oportunidad por hablar con nosotros de verdad que te seguimos en el general naranjo vamos a ver a dónde nos lleva a dónde va el 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 agente white y y de verdad muchísimas gracias espero que que te cuides mucho y y verte en otros papeles en el futuro aquí ya este tu casa y los micrófonos siempre abiertos para escuchar tus tus próximos proyectos gracias por ese ejemplo de superación por lo que sea muy chévere muchas gracias por su atención gracias por la invitación y por cualquier tema si quieren hablar de cualquier tema que yo pueda ayudar también con mucho gusto otra vez un saludo muy especial a toda la la gente aquí en Colombia que nos están escuchando sobre todo los costeños un abrazo gigante y y muchas gracias que Dios nos bendiga a ti también a ti también gracias Jason gracias de verdad Jason un verdadero ejemplo de superación y de profesionalismo sí y de querer lo que uno quiera lo puede lograr gracias a ti gracias a ti